... Podríamos decir que siempre ha estado, pero nunca la habíamos visto. Entró a trabajar al Tricel como abogada en 1987, ha sido parte de cada una de las elecciones desde el plebiscito del 88 y ha ungido a todos los presidentes desde Patricio Elwin en adelante. Pero el 4 de julio pasado pasó del anonimato a convertirse en protagonista inesperada en la ceremonia de instalación de la convención. Su temple, tranquilidad y empatía permitieron que la jornada no se transformara en un fracaso. Los gritos iniciales pasaron a una ovación de los constituyentes, un respiro de alivio de los chilenos al final de la jornada. Tan decisiva fue su intervención que desde ese día ha recibido todo tipo de reconocimientos. Es tan popular que si usted entra a la página del Tricel, lo primero que le va a aparecer es esta advertencia. Se comunica que la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, señora Carmen Gloria Valladares Moyano, no tiene cuentas de Twitter, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat o Pinterest. Inimaginado para esta antofagastina, rigurosa, hija de papás separados, que llegó a estudiar becada a la Universidad Católica en Santiago. Sobrina nieta de Gabriela Mistral ha reivindicado el valor de los servidores públicos que sostienen la República. Relatora Gloria Valladares, muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo de CNN Íntimo aquí en el Tricel, una institución que no solamente ha marcado nuestra vida democrática, sino que también ha marcado su vida personal y su vida profesional. Incluso este edificio está tan ligado con usted. ¿Qué representa el Tricel? Muchas gracias, Matilde. Muy buenos días a todos. Señalar que el Tribunal Calificador de Elecciones se instauró con la constitución del presidente Alessandri en 1925. Y luego se reinstaló en el año 1987 bajo la presidencia del ministro de la Corte Suprema, don Israel Borges Montero. En ese momento había cambiado la estructura del Tribunal Calificador de Elecciones, que funcionaba ocasionalmente y solo para los procesos electorales, a un tribunal de rango constitucional, pero permanente. Pero no había elecciones. Además que en el proceso inmediatamente anterior, en el tiempo inmediatamente anterior, no hubo elecciones, efectivamente. Entonces cuando se reinstala, como en el carácter de permanente, el Tribunal Calificador de Elecciones me pide el ministro señor Borges que busque un edificio. Me lo pide a mí porque yo era su secretaria en la Corte Suprema. Y yo salí a recorrer las calles y descubrí que en este edificio, en el primer piso, estaba desocupado. Lo encontré bellísimo. Y le dije, señor, hay un edificio que podría servir de sede para el plebiscito y para el plebiscito del sí y el no del año 1988. Perfecto, me dijo. Se instala. Y convencida, Matilde, de que este edificio formaba parte del Poder Judicial, porque en el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto piso, estaban los tribunales del trabajo en la época, fui a hablar, enviada por el presidente, con el ministro de Justicia de la época, don Hugo Rosende, quien nos entregó por decreto un tiempo razonable para poder celebrar los plebiscitos y calificarlos. Tiempo después descubrimos que no era de propiedad de justicia, sino que teníamos que recurrir a bienes nacionales y hacer todo el trámite para que quedara en propiedad del Estado y nos entregaron el edificio completo una vez que los tribunales del trabajo habían emigrado a la nueva reforma laboral. O sea, prácticamente el tricel empezó como Ocupa. No tanto como Ocupa, pero sí, en realidad fue un uso temporal que se nos entregó por el Estado en ese momento. Bueno, y que es un bellísimo edificio que, además, usted cuando entramos nos mostraba que tiene elementos que hoy día, podríamos decir, de la arquitectura pudieran haber sido incorporados ahora, pero son del año 39. Sí, efectivamente el arquitecto que diseñó y ayudó la construcción de este edificio, el señor González Cortés, introdujo en este arte en que se basó la arquitectura, que es el Art Deco, las grecas mapuches y diaguita. Esto fue en el año 1932, cuando todavía estos pueblos maravillosos originarios de nuestro país no tenían la luz, la visión que tienen en el día de hoy. Todo lo contrario, claro. Por eso nos llamó tanto la atención. ¿Y qué ha significado ser parte del Tricel desde este renacimiento del año 87 en adelante, donde le han tocado vivir momentos tan importantes para la República, para usted también? ¿Qué significa ser parte de esta institución? Matilde, yo tengo una vocación innata por el servicio público. Fui formada, criada y lo tengo en mi ADN, servir al otro, colocarme en el lugar del otro. Cuando me correspondió asumir funciones en el Tribunal Calificador de Elecciones hace muchísimos años, 37 años, no tuve dudas de lo que tenía que hacer y que lo tenía que hacer bien. Porque ungir, proclamar al Presidente de la República, a los parlamentarios, a los diputados, a los senadores, siempre es un gesto republicano que Chile lo tiene que agradecer. Porque nos ha permitido, de alguna manera, transitar en el sistema pacífico que lo hemos logrado comparativamente con otros países de Latinoamérica. Del país en que el Tricel también, y usted, forma parte de un grupo de veedores para las elecciones, por lo tanto tiene muy claro lo que significa en otros países las elecciones que son distintas a nuestro país. Afortunadamente estamos muy bien, ¿no? Sí, Matilde. Ahora, ¿cuán complejo fue organizar el 88, este plebiscito 87, 88? ¿Hubo presiones? Porque nunca hemos conversado desde el Tricel cómo fue ese tiempo. Presiones no, no, pero efectivamente eran momentos complejos en que no solo había que abordar el plebiscito del sí y el no, sino que al mismo tiempo había que restablecer el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, en ese momento, se me pidió que fuera a hablar con el entonces ministro de Hacienda, señor Pigi, para que se nos entregara una cantidad, 48 millones de pesos, para poder instalar el Tribunal Calificador de Elecciones. Y así lo hice. Fui, nos costó. Pero no lo veo como una presión, sino que lo veo como una lectura restándole un poco importancia al proceso que se estaba viviendo. Pero el tribunal fue muy estricto en decir, o se nos entrega este tribunal, se nos entrega esta cantidad, o no hay quien califique el proceso electoral. Eso es primera vez que lo comento, pero así fue. Y se nos entregó a las 48 horas los fondos que se necesitaban para poder estructurar el edificio y contratar al personal, que es poquitito, pero igual era un personal que había que contratar para poder trabajar en el proceso plebiscitario 88. Y en el resultado, cuando ustedes tienen que certificar la elección y los resultados, ¿hubo presiones? No, no, definitivamente no. Al contrario, al contrario, Matilde, el Tribunal Calificador de Elecciones, entre los varios elementos republicanos que guarda, tiene un oficio que mandó el entonces señor Augusto Pinochet, dirigido al Tribunal Calificador de Elecciones, donde agradece el trabajo prestado en el proceso plebiscitario y reconoce haber triunfado el no. Y desde entonces las elecciones se han sucedido periódicamente, estamos orgullosos como chilenos de nuestro proceso electoral, y usted ha estado en cada una de ellas, pero más allá de eso, usted ha sido la persona que ha ungido a todos los presidentes, como decíamos en la introducción, desde el presidente Elwin, desde el regreso a la democracia, hasta ahora el presidente Boric. Me imagino que es un momento especial, porque es una persona que entra como un ciudadano y sale como el presidente de la República. ¿Qué recuerda usted de cada uno de esos momentos, que me imagino que cada uno tiene una significación distinta y una emocionalidad distinta también? La emocionalidad es la misma, siempre. Porque el chileno Matilde, los chilenos y las chilenas, tenemos una tremenda vocación democrática. Eso no cabe duda. Siempre va a existir un grupo o grupito que va a distorsionar esta armonía, pero en general el país es un país profundamente democrático. En consecuencia, como usted muy bien señala, cuando un ciudadano, como cualquier ciudadano, entra por aquella puerta, como un ciudadano chileno, y luego de leérsele la sentencia o el acta de proclamación, se transforma en presidente electo, es un motivo de mucha emoción, de mucha tranquilidad, de haber hecho bien el trabajo, de saber que esa voluntad popular ha sido resguardada y guardada con fidelidad. Aquí no se pierde un voto, no sobra un voto. Cualquiera que sea el resultado, se designa y se nombra al presidente electo. Eso es profundamente satisfactorio y una sensación del deber cumplido que no se compara con nada. Que usted es capaz de percibir la emoción de cada uno. Sí. ¿Cómo lo ha visto en cada uno de los momentos, además momentos muy distintos de nuestra historia? En todos hay una conducta de humildad frente a la proclamación que no es otra que la suma de las voluntades de los chilenos. Ahora, la última... Perdón, y el presidente señor Boric hizo un reconocimiento cuando ingresó al Tribunal Calificador de Elecciones de lo bien que funcionaban las instituciones republicanas de nuestro país. Y él ha sido el presidente más joven que me imagino que, claro, se ha destacado muchísimo. Es una situación bien distinta. Estamos viviendo un cambio generacional en la política. Tenemos un presidente millenial. ¿Cómo vio usted este presidente de 36 años tomar esta responsabilidad? Yo lo vi, efectivamente, el presidente más joven de la historia de Chile y el más votado. Así es. El más votado. Yo lo veo como el reflejo de lo que el país quiere. El país quiere un cambio generacional. quiere nuevas ideas, quiere unas estructuras diferentes que nos hagan caminar por los nuevos caminos de la paz social, pero con estructuras distintas, en que primen los factores de justicia, los factores de igualdad, los factores de inclusión. Claro, y usted en ese momento, él llega, y como a todos los presidentes, usted le regala el voto de segunda vuelta, que es lo que marca el destino de esa persona y de todos nosotros. Pero esta vez usted se lo entregó en un cuadrito. Y ese fue el regalo que usted le tenía a él. ¿Él le trajo un queque alguna vez? Sí. Sí, hizo un queque porque él lo puso en una historia suya de Instagram. No estaba el quesito, pero no solo me trajo un queque de regalo, sino que él hizo el queque. Ah, no le puedo creer. Sí, sí. Él mostró unas fotografías donde está preparando el día anterior el queque. ¿Y es el día anterior a la unción de presidente? No, no, cuando él fue nombrado, designado en las primarias como candidato a presidencia. Perfecto, como candidato, donde además usted ya la habíamos conocido y yo creo que la mitad del país quería hacerle un queque, o más. Ah, claro. Bueno, recibí invitaciones a tomar once, a tomar desayuno y varias otras. Bueno, y el entonces candidato le trajo un queque. ¿Qué hizo él? Él lo hizo. Entonces usted ya ahí lo vio y después, claro, me imagino que usted tenía que regalarle algo cuando fue un giro presidente. Así es. Yo siempre he entregado una copia de aquel papel pequeño que le cambia el destino a él y al país. Entonces, no es solo un papel, no es solo una cédula electoral, no es solo una papeleta, sino que recuerde cada vez que lo vea que detrás de él, en el caso del señor Boric, hay más de ocho millones de voluntades confiándole a él el futuro del país. Entonces, usted se ve esperanzada. Sí, 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 siempre. Siempre. Y ese fue un momento muy importante, de los últimos que le ha tocado vivir. Pero el que le marcó el destino en el último tiempo fue el 4 de julio, el día que usted tuvo que estar ahí como primera presidenta de la Convención Constitucional para que se instalara. Porque, además, es un momento bien complejo donde no se aceptaba que fuera una persona que proviniera de las estructuras y de las instituciones que, digamos, eran las que se rechazaban. No podía estar el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema. Por lo tanto, hubo una elección que era anómala, que fuera una persona distinta, no conocida y que fuera usted. ¿Cómo recibió ese encargo y cómo vivió ese día que le cambió la vida también? Matilde, efectivamente, yo he desempeñado mi tarea de la manera más discreta posible. Pero siempre he hecho lo mismo. Lo mismo que usted ha visto hoy y lo que he hecho toda mi vida, que ha sido trabajar. Efectivamente, como usted dice, mi nombre fue un nombre de consenso. Los convencionales constituyentes, que en ese momento eran electos, me conocían porque yo llevo muchos años en esto. Entonces, mi nombre no causó censuras porque yo he sido justa, imparcial, transparente con todos los políticos y no políticos del país. En consecuencia, cuando el presidente de la República me nombra en ese decreto supremo, fui yo la sorprendida. La primera sorprendida fui yo. Pero para mí era un mandato constitucional que él estaba haciendo, yo no podía rechazarlo. Era mi país el que estaba en juego. Así que lo acepté con pudor, con humildad, pero con muchas ganas. Y ese día, bueno, fue un día tan especial. Había una expectativa, pero también había nerviosismo porque se anunciaban manifestaciones, se anunciaban protestas. Eran 155 personas que venían de mundos absolutamente distintos y que tenían que jurar para un proceso inédito también en el país. Y no fue fácil. Muchos pensaron que no iba a resultar. Y la mayoría de la gente le reconoce a usted el mérito, no solamente con la función pública, sino que con una empatía para poder entender el momento y aplicar el tono y la decisión justa. ¿Cómo lo recuerda? Yo hice lo que le corresponde hacer a cada funcionario público, colocarse en el lugar del otro. Cuando aquella convencional constituyente me reclamaba su amargura de que a sus familiares o a sus amistades lo estaban castigando en los extramuros del Congreso Nacional en Santiago, ¿cómo no la iba a escuchar? Él salabraña. Él salabraña. La estaba gritando. Otra persona podría haberse incomodado, podría haberle dicho así no. Usted tuvo la capacidad de ser flexible también. Y eso no siempre se encuentra en todas las personas ni en todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, a lo mejor usted era la persona que tenía que estar ese día más allá de sus capacidades profesionales. ¿Lo ha pensado alguna vez así? Son la suma de las horas, Matilde. Son muchas horas que llevo ejerciendo esta función pública en que me ha correspondido de todo. Así que no fue difícil. Pero una ceremonia que tenía que durar dos horas, algo así, los medios estábamos preparados para una transmisión de esa extensión, duró más de seis, siete horas. Y lo que fuera necesario. Yo tenía mi pancito en la cartera. Si esto durara 24 horas, ahí iba a estar. Bueno, y en estas horas la gente empezó a conocerla y empezó a ver que usted, claro, si no estaban las condiciones, no lo hacía. Hasta que estuvo todo, usted parte muy solemnemente y da un tono que le da la solemnidad al momento, a las personas que estaban ahí, que es la parte del juramento. ¿Fue para usted el momento más emocionante para ellos? Sí. En realidad, Matilde, el decreto supremo no habla de juramento y promesa, sino que habla de que acepten el cargo. Acepten. Acepten el cargo. En consecuencia, cuando yo hago la pregunta a estos, en esa época, 155 convencionales constituyentes electos, para que se transformaran en convencionales constituyentes, y yo pregunté, ¿aceptan? Escuché un coro republicano que me acompañará hasta el último minuto de mi vida. Sí, acepto. Fue profundamente emotivo. Bueno, y en ese momento, todos los ojos estaban mirando Twitter, que no es una red social, que usted no conoce, pero ya la habrá escuchado nombrar, que no se caracteriza por ser amable. La quiso inmediatamente, los chilenos la reconocieron inmediatamente, y eso se tradujo también en el aplauso que recibió de todos estos convencionales al finalizar la jornada, que yo creo que es de los más grandes que hemos escuchado en ese lugar. ¿Cómo se fue usted de ahí? Porque en ese minuto yo creo que cambió su vida en este último tiempo, ¿no? Me retiré del lugar con el deber cumplido. Caminé tranquilamente desde la sede del Congreso hasta este tribunal. ¿Antes había abrazado al Salabraña, que era la mujer que la había increpado? Sí, sí. Ella se me acercó muy gentilmente, muy emocionada, y nos sacamos una fotografía. Ese es el país que queremos. Ese es el país que queremos. ¿Se fue con satisfacción entonces? Con el deber absolutamente cumplido. Caminé hasta acá, dejé mi bolso, me comí mi pancito y me fui a mi casa. ¿Y después se dio cuenta de lo que había pasado? Después, 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 Matilde. No, no, en el momento no lo advertí, no. Hice lo que siempre hago. ¿Y cuáles son las muestras de reconocimiento que ha recibido desde ese día y cómo le ha cambiado la vida a Gloria? Mira, me ha cambiado la vida en el sentido de que tú estés acá. La única diferencia que hay antes del 4 de julio al después del 4 de julio es haber aparecido en la televisión. Pero mi vida no ha cambiado, sino que las personas me han percibido de una manera distinta. En consecuencia, he recibido muestras muy lindas de reconocimiento. De reconocimiento, usted encarnó la figura del funcionario público, que muchas veces se valora muy poco, del que se tiene baja expectativa, pero usted relevó ese rol, esa función y la desempeñó de una forma impecable. ¿Cómo se siente como funcionaria pública que pudo cumplir ese, digamos, ese no mandato, pero que a través suyo se reivindicó la función pública? Ojalá así sea. Ojalá así sea. Yo creo que el funcionario público, no creo, estoy segura, cumple una función en el país fundamental. Es el vínculo entre el ciudadano y los poderes del Estado. En consecuencia, nuestro deber es llamar a escuchar, a oír y a solucionar. La Gabriela Mestral tiene un poema que se llama La pasión de servir. Servir. Eso debería ser un verbo rector en todos los funcionarios públicos de este país. Servir. Su tía abuela, de la que vamos a hablar a continuación, porque vamos a hacer un breve corte aquí en CNN Íntimo, para seguir conociendo el Tricel y para seguir conociendo a Carmen Gloria Valladares, la relatora de este tribunal, que es una figura querida y conocida por todos nosotros. Así que nos vamos, pero regresamos de inmediato. La Gabriela Mestral, la Gabriela Mestral. 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 ¡Gracias! 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 Sí, Matilde, esta es una de las salas del Tribunal Calificador, la sala de audiencia en que se realizan las proclamaciones de los presidentes de la República, donde se entregan también las sentencias y las actas de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales ahora también. Bien, entonces acá se reúnen las más altas autoridades del país en un acto muy, muy republicano, como tú dices, y se le entrega al ciudadano que ha resultado electo para poder que le sirva ese documento como título para ir a jurar en la oportunidad del 11 de marzo del cuadrianeo respectivo. Claro, el que no sale de aquí con ese documento no puede jurar como presidente. Así es. Estábamos hablando y terminando de hablar de lo que había ocurrido en la convención. Han pasado ya varios meses desde la instalación de la convención y me gustaría preguntarle cómo ve usted el trabajo de estos 154 constituyentes, porque uno, lamentablemente ya conocemos el caso de Rodrigo Rojapade, pero ¿cómo ha visto el trabajo de los demás? No ha sido tan fácil como hubiéramos esperado. Nunca un trabajo para levantar una carta magna que nos va a cobijar en la institucionalidad del país va a ser un trabajo fácil. Nunca lo va a ser. No lo fue en el 25 y no lo fue en los procesos anteriores. Yo lo he visto con mucho empeño. Son todos muy calificados, son todos profesionales, son todos doctorados, tienen postítulos, tienen magíster. No todos. Menos cuatro. Pero de todas maneras, la mayoría de ellos tienen una gran formación académica, lo que es útil. Ahora, tienen la característica que a lo mejor este trabajo es más exclusivo de los abogados, que conocen toda la reglamentación de cómo se debe formar una ley o cómo debe formarse una carta fundamental. Pero está el deseo de sacar adelante este trabajo y yo confío en ello. Y en la medida en que yo pueda ayudar, siempre los he ayudado. Hay muchos que dirían, ojalá que vuelva para que ponga orden en la convención. No se lo han pedido. Se me lo han pedido. Me lo han pedido. Pero ellos ya tienen la autonomía constitucional necesaria para que puedan realizar internamente el trabajo que corresponde. Pero no se necesita solamente, no se requiere solamente una calificación profesional. Se necesita aunar voluntades. ¿Cómo ve esa parte? Bueno, esa es la política. Las democracias no son otras que las sumas de las mayorías, pero también tienen una gran dosis de consenso. Aquellos que no sepan tener el consenso necesario, de reunir las voluntades necesarias para producir un resultado mejor, va a ser difícil que podamos tener una carta que reúna todas esas voluntades. ¿El consenso no es lo mismo que la mayoría? No, 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 no. ¿Usted ve una refundación de Chile a través de lo que se está escribiendo? No lo sé. No sabemos todavía. ¿Y sigue esperanzada de este proceso? Porque hay muchos que dicen que el proceso puede fallar. Esperanzada siempre. Confío en los chilenos, en la inteligencia y en el corazón de cada uno de los chilenos. En el deseo de hacer un país mejor. Confío plenamente en todos ellos. Ahora, que puede fracasar, cualquier trabajo puede fracasar. Ojalá así no sea. Se están terminando con instituciones que son base de la tradición de la república. ¿Les genera inquietud? Sí. ¿Les genera inquietud, por ejemplo, que no exista más Senado? Sí. ¿Le gustaría que eso cambiara? Matilde, cuando en un país las instituciones funcionan y funcionan bien, no hay para qué cambiarlas. Hay instituciones en Chile, como el Tribunal Calificador de Elecciones, que tiene un prestigio nacional y un prestigio internacional que no debiera cambiarse. Debiera siempre estar integrado con imparcialidad, transparencia, por los ministros de la Corte Suprema, como lo es hasta el día de hoy. Más el integrante de la vertiente política debería ser de esa manera. ¿Para qué cambiarlo si funciona bien el sistema? Pero claro, pero la convención nace de una profunda erosión en todas las instituciones y hay una desconfianza que se está manifestando en esta especie de refundación. No se está partiendo de lo que ya existía, sino que se está partiendo prácticamente de cero. ¿Qué riesgos ven eso? En que nos podemos equivocar. En que nos podemos equivocar y arriesgar una estabilidad que, de alguna manera, ya la tenemos. Yo soy una personalmente convencida de que tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios profundos que nos conduzcan a la justicia, a la igualdad, a la inclusión y a la paz social. Pero no eso siempre va acompañado con un cambio de las instituciones que han funcionado bien. Claro, ahí hay algunos que dicen que no han funcionado bien y por eso se está generando ese debate. Ahora, lo que sí ocurrió fue que el 80% de los chilenos dijeron que sí querían cambiar la constitución que nos rige hoy. Por lo tanto, si el plebiscito de salida terminara en un rechazo o en una aprobación muy estrecha, ese mandato se mantiene, el del 80%. ¿Habría que buscar otra manera de ejecutarlo? No lo sé. No sabemos. Bueno, vamos a ver entonces. Hay que esperar lo que pase. Quedan todavía algunos meses. Y la voy a sacar de la convención. Nos vamos a ir al norte. Porque Carmen Gloria Valladares nació en Antofagasta. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Sobrina Nieta de Gabriela Mistral. Y me gustaría saber, Carmen Gloria, ¿cómo marca uno ser nada menos que sobrina nieta de un premio Nobel? Y una mujer que cada vez que avanzamos en el tiempo vamos descubriendo facetas nuevas y facetas más interesantes que tal vez solamente los piececitos de niños que nos enseñaban cuando era chico. ¿Qué tiene usted de ella? ¿Qué heredó? Ay, ojalá haya heredado algo o tenga algo de esa magnífica chilena. Bueno, me gustan los crepúsculos, me gustan las montañas, me gustan el mar, me gusta la pampa, me gusta el sur, sus lagos, los ríos. De eso tienen mucho las poesías de Gabriela. Pero ella fue un aporte dentro de la sociedad civil chilena. Pensar en las vacaciones de los niños de Punta Arena en invierno, que era impensado. Hoy día es obligatorio, pero en ese tiempo la gente no se colocaba en esa situación. Ella privilegió el cuidado, la defensa, la protección, la acogida de los niños de este país. Eso es maravilloso. O sea, gracias a ella tenemos vacaciones de invierno. Así es. Ah. Bueno, y ella también tenía una fuerza femenina, que eso es lo que hemos ido conociendo después. Que es avasalladora. Hay poemas que tienen una fuerza muy grande que no la conocíamos antes. Probablemente eso también está en usted. ¿Tú crees eso? Sí. Lo pienso así. Muchas gracias. ¿Cómo marca crecer en el norte? En el norte, el norte en que todo hay que trabajarlo, conseguirlo, llevarlo. La pampa por sí sola no es capaz de producir los elementos diarios de la alimentación. Bueno, ustedes tenían que buscar agua además en camiones aljibe, agua potable, porque el agua estaba contaminada con arsénico. Así es. Así es. Muchos familiares míos, mi madre, tenían las marcas del arsénico. Médicos notable que ya reconocían la existencia de arsénico en el agua que consumía la población, habían sido censurados, no escuchados. Y los niños, digo los niños porque eran los más desprotegidos, morían por efectos de este veneno. Muy dura esa infancia y tener que crecer con eso. Además, bueno, su infancia estuvo marcada por la presencia de su madre y de su abuela y por la ausencia de su padre. ¿Cómo vivió esa ausencia y esa infancia? Matilde, separar a lo que uno cree que es la verdad eterna, la mamá y el papá, es doloroso. Pero más doloroso es en un niño de 7 años, hace 60 años atrás, en que costaba mucho entender que el papá ya no estaba. Yo cuando salí de cuarto medio del colegio y nos reunimos tiempo después con mis compañeros de curso, maravillosos ellos, yo hablé de mi padre y después se acercaron y me decían, Carmen Gloria, ¿y tú tenías papá? Obvio, ¿no? Usted no quería ir a la fiesta de graduación. Yo no, claro, no quería Matilde, no quería porque se acostumbra y se acostumbraba a hacer un vals con el papá. Y yo era la única de mi curso que se iba a quedar sentadita. Entonces, era una discriminación emocional muy fuerte, pero tuve la suerte que un papá de un compañero lo advirtió y me sacó a bailar. Y fue muy dulce eso. Usted ha tenido dos matrimonios, un matrimonio con dos abogados, los dos son abogados. El primero terminó en separación, el segundo lamentablemente usted enviudó y no tuvo hijos. ¿Tiene que ver el no tener hijos con haber tenido esa sensación de abandono? Mira, yo una vez escuché a un ministro de la Corte Suprema, que no tenía hijos, decir que él se sentía como la rama seca del árbol. Pero yo no he tenido esa sensación porque para mí fue una opción. Yo privilegié otras cosas en la vida y no tuve hijos, y no tengo hijos. Pero tiene 14 ahijados, más o menos, ¿o no? Sí. La comunidad del bautizo es un grupo de WhatsApp que tiene, donde están todos los ahijados, que tienen distintas edades, entre como 14 y más de 40. ¿Y cómo funciona esa comunidad del bautizo? Sí, tengo ahijados de bautizo, de confirmación, y otros que no siendo católicos me han pedido que yo los apadrine o los amadrine, como se dice hoy. Son niños maravillosos, maravillosos, que yo los he podido criar, tener en mi casa, enseñarle las normas de urbanidad, acompañarlos en sus egresos de las escuelas públicas, acompañarlos en sus exámenes de grado en la universidad. Hoy se desempeñan en altísimos cargos, en altísimos cargos, y yo de eso doy gracias todos los días. ¿Usted construyó la familia que no tuvo naturalmente? Sí, sí. Mi familia es extensa, y tengo agradecimientos infinitos para ellos, que son mis ahijados y mis compañeros de colegio. Ahí está la familia. Ahí está mi familia. Ellos son mi familia. Por lo tanto, sola no se siente con esa cantidad de... No, 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 feliz. Y, bueno, dentro de esta familia ellos tienen un profundo cariño, ellos se juntan con usted aproximadamente una vez al año, y hay de distintas edades, distintas cosas, hacen... De distintas edades, de distintos extractos sociales, de distintas profesiones, pero todos de un amor, porque fueron criados con la filosofía del amor. Bueno, entonces, es muy linda esa reunión, es muy linda. Bueno, también es parte de lo que usted ha logrado, porque usted llegó a estudiar aquí a Santiago, desde Antofagasta, con beca. Sí. Y llegó nada menos que en el año 1973. Así es. A trabajo social, además, que era una carrera distinta. ¿Esa es su vocación, Carmen Gloria? Es la de mi corazón. ¿Y por qué llegamos al derecho? No, porque el trabajo social, al tiempo, después del 73, cerró sus aulas, y la Universidad Católica nos dio la posibilidad de ingresar a otra carrera. Y yo postulé a derecho y quedé. Y estoy feliz. ¿Cómo fue estudiar en esa época? ¿Cómo fue estudiar en esa época, siendo mujer, estudiando Derecho, viniendo de provincia? No fue fácil, pero mis compañeros me respetaban porque hacía apuntes, tenía algunas buenas notas. ¿Usted, o sea, se mantenía también vendiendo esos apuntes? Sí, sí, sí. Yo con eso podía, vendía esas, que no eran fotocopias, eran las fotoestáticas, que le llamaban. Y yo vendía esos apuntes y con eso yo podía alimentarme. ¿Nunca salió a protestar en esa época? No, todavía no empezaban las protestas en esa época. No. ¿No? Porque tenía el mandato de estudiar. Claro, yo me dediqué a estudiar y era lo que hacía. Era a lo que había optado en mi vida. Y, claro, esa era una época donde había pocas mujeres en Derecho. Había. ¿Cómo ha sido abrirse camino en un espacio donde los hombres son los que van llenando estos lugares, en espacios machistas? Haciendo bien las cosas, Matilde. Cuando uno, como mujer, hace bien las cosas, hace bien el trabajo, es leal, es puntual, responsable, el trabajo de uno, independiente del sexo, es reconocido. Ahora usted habla de que la inteligencia masculina es una inteligencia metálica. ¿A qué se refiere? Yo creo, porque las mujeres somos más sensibles. Tenemos un lado en que nos podemos colocar en el lugar del otro, acoger al niño, quedarnos atrás en una fila porque una persona mayor puede tener una necesidad. En fin, el hombre avanza con más facilidad. Tiene esa cosa metálica que les permite avanzar casi sin mirar al lado. Lo que es bueno, pero las mujeres tenemos este lado de la sensibilidad. Carmen Gloria, antes de terminar, usted también hace un trabajo social o hacía un trabajo social que tampoco está, o sea, no se conoce, no la conocíamos a usted, que era todos los viernes salir junto a personas de la Fundación Las Rosas para alimentar a gente de la calle. Sí, no solo a alimentar, sino que a cocinar, poner la mesa para ellos, 250 indigentes y atenderlos. ¿Durante cuánto tiempo lo hizo? Bastantes años, bastantes años, después de la pandemia nos complicó un poco la vida. Ah, lo hizo hasta la pandemia. Sí, después me pidieron por mi edad que me cuidara, pero lo hacíamos, los atendíamos y conversábamos con ellos. Y tú te encontrabas con ellos en la calle, te decían, hola tía, ¿cómo estás? En fin, fue un trabajo muy noble. Ahí llegó la parte del asistente social frustrada que quedó ahí. Es probable, es probable, sí. Bueno, muchas facetas. Vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para en el tercer segmento ya conocer otro lugar del Tricel, porque nos ha servido este capítulo para conocer a la relatora, pero también conocer una institución de la que oímos mucho nombrar, pero de la que no siempre sabemos tanto. Así que al regreso de la pausa nos reencontramos. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de regreso en este último segmento de CNN Íntimo junto a Carmen Gloria Valladares y se nos quedaba una parte bien importante, Carmen Gloria, cuando hablábamos de la comunidad del bautizo y de lo que significan estos 14 ahijados que tiene, porque no es un ahijado como uno lo dice, yo pensaría que uno puede ejercer de madrina, y quiero que me cuente, ¿cuál es la relación que tiene usted con ellos en la vida de cada uno para que hayan llegado, o estén en el camino en que están? Porque usted no es que los fuera a ver una vez al año para el cumpleaños, ¿cómo han formado parte usted de la vida de ellos? Primero contarte, Matilde, que ellos llegaron a mi vida por distintas razones. Algunos me eligieron y otros los fui yo a elegir porque estaban en una situación vulnerable. Ya acogidos, ya integrados en mi hogar, educados, en fin. Hoy día tengo una relación muy cercana y son prácticamente todos profesionales, salvo los más chiquititos. Pero usted se los llevaba a vivir a la casa suya y actuaba como una mamá de ellos. Sí, así es. ¿Durante todo el tiempo de la universidad, del colegio? En las distintas etapas en que ellos los iban necesitando. ¿Se iban a vivir a su casa? Sí. ¿Y usted los llevaba al colegio, liceo que correspondiera? A la escuela, normalmente, a la universidad, los acompañé en sus exámenes de grado, en fin. Hacía que se bañaran, que hicieran las tareas. O sea, ha tenido 14 hijos. Dios quiera. Pero, claro, pero es una relación distinta a la que uno pudiera pensar de una madrina normal. Sí, distinta. ¿Y cómo han llenado su vida? Uf, me han completado totalmente. Me hacen profundamente feliz en el sentido que ellos han logrado lo que se han propuesto en la vida. Lo que ellos querían. Yo solo los he acompañado. ¿Y hoy día hay alguno viviendo con usted? No. Ya están todos grandes y los más chicos también ya tienen sus casas particulares de padres maravillosos. Cuando pensamos en el futuro, y lo conversábamos también antes, hay una infinidad de cargos que le han ofrecido a partir de este 4 de julio cuando la conocimos. Bueno, cargos que pudieran sonar muy graciosos, desde, no sé, alguien quería que animara el Festival de Viña, otro quería que estuviera en el escudo. No, pero cargos políticos. ¿Cómo se ve usted en el futuro? Tengo 67 años. Voy a cumplir ahora 68 próximamente. Yo me veo en el Tribunal Calificador de Elecciones. Agradezco todas las invitaciones que me han hecho a formar parte del Estado de Chile en distintos lugares, pero yo me veo en el Tribunal Calificador. Yo, todo lo que soy, se lo debo al Tribunal Calificador de Elecciones. En consecuencia, no veo por qué tendría que emigrar, porque alguna circunstancia de mi vida cambió. Pero la lealtad mía está para el Tribunal y el sistema electoral del país. Ahora, viendo y recorriendo este edificio, hemos visto una galería de nombres de presidentes, de integrantes del Tricel a lo largo de la historia, y son puros retratos de hombres. No hay ninguna mujer. Hay un par de, claro, integrantes, pero presidentes, no hay ninguno. ¿Qué refleja eso? Bueno, sí, efectivamente en esta galería están todos los presidentes desde 1925 hasta el más reciente, pero tenemos una presidenta. La señora Rosita Eiknem Saltías fue nuestra presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, que proclamó al presidente Boric y a otras autoridades del país, y como ella terminó sus funciones el 10 de marzo recién pasado, nos falta colocar su fotografía que va a adornar este espacio como la primera mujer presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones. Claro, pero es la última y es una. Y, claro, va a pasar a ser integrantes de esta galería. ¿Qué falta para que eso cambie y tengamos más diversidad? Tiempo. Historia. Porque además usted, y en referencia al rol de primera dama, dijo, ya las mujeres no estamos para adornar a nadie. Así es. Ya las mujeres somos compañeras de los hombres y los hombres compañeros de las mujeres. Las mujeres ya dejamos tiempo atrás de ocupar un lugar de adorno, de silencio, de acompañamiento. No. Tenemos roles protagónicos y vamos a seguir en esta senda. ¿Usted se declara feminista ahora? ¿Qué es lo que es ser feminista? Tener la igualdad de derechos y oportunidades entre un hombre y una mujer. Soy feminista. ¿Y eso se reconoce ahora? ¿Por qué me lo pregunto? Porque son conceptos nuevos. Yo vengo de la vieja escuela. En consecuencia, no siempre calzan lo que usted puede pensar respecto de un concepto. Por eso le pido que me lo precise. No, para entenderlo, claro. Y, bueno, hay conceptos nuevos. Estamos viviendo la redacción de tal vez una república nueva. ¿Qué es lo que espera usted de esta nueva república? No sabemos cómo va a ser el destino del final de la redacción de esta nueva constitución, del plebiscito de salida. Pero sin duda que va a marcar un camino. ¿Cuál es el camino que usted espera que den estos 154 constituyentes a los que usted les tomó juramento? ¿Usted se siente un poco responsable también? No, responsable del trabajo no, porque no he participado en el trabajo de la redacción de la Carta Fundamental. Sí, tuve un rol protagónico en ese momento, protagónico en el sentido que me tocó estar ahí presidiendo en ese momento la convención. Pero los protagonistas del acto fueron los convencionales constituyentes. Yo espero que ellos sean capaces de aunar su inteligencia, su voluntad, su amor, su entrega en una casa que nos permita habitar a todos los chilenos y chilenas y caminar por un país en paz. Carmen Gloria Valladares, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado CNN Íntimo, CNN Chile, para conocer un poco mejor a esta servidora pública que hasta el 4 de julio estaba en el anonimato y a partir de entonces es de justicia que la conozcamos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta edición. Como siempre los dejamos invitados para 7 días más. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.